Muy buenos días Cuántos están bendecidos por el Señor en esta hora Cuántos están dependiendo completamente de su gracia De su favor, de su amor Por favor toma tu lugar Y diga a la persona que tiene por allí Dígale pelea por tu milagro Pelea por tu milagro Primero de Samuel capítulo 1 Versículo 19 Dice la palabra de Dios Y levantándose de mañana Adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a Ana su mujer Y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido a Ana Dio a luz un hijo Y le puso por nombre Samuel diciendo Por cuanto lo pedí a Jehová Amén Para todos los que nos ven en su casa En su lugar de trabajo En su lugar de estudio En lugar de pronto de reclusión En algún hospital Nuestro cariño y nuestro saludo Y damos la bienvenida a Misión Paz En este día domingo Un aplauso y bienvenida Para todos los que nos ven En diferentes partes del mundo A esta hora de la mañana Dios me lo bendiga El cana era un buen hombre Era un hombre Dedicado y consagrado al Señor Amaba a Dios con todo su corazón Su esposa Ana no podía tener hijos Y en aquella época Solo en aquella época Quiero ser muy enfático Se consideraba la posibilidad De una siguiente mujer Para que le diera los hijos Al hombre que no puede tener hijos Con su mujer Solo en aquella época Podría decirlo conmigo Diga conmigo Solo en aquella época Eso es bueno aclararlo Porque no falta el avispado Que diga hoy Dios me habló Entonces Usted necesita ser consciente De que Hombres que son buenos Y mujeres que son buenas A veces pasan circunstancias No tan agradables No tan buenas Pero no por eso El cana dejó de ser Un hombre consagrado a Dios A pesar de su frustración No dejó de ser consagrado a Dios Pero lo que más me interesa Hacer notar es A Ana Quien a pesar de su frustración Tampoco dejó de ser fiel a Dios Yo encuentro muchos cristianos Que hablan de Dios Como si fuera un negocio Con algún amiguito por allí Hay cristianos que dicen Yo voy a la iglesia Y no me da resultado Yo diezmo Y no me da resultados La cosa sigue como y que igual Incluso hasta peor De que cuando yo era cristiano No era el caso de Ana Ana Aunque no podía tener hijos Siempre iba a la casa de Dios Adoraba a Dios Ofrendaba con su esposo Eran rectos delante de Dios Y es un gran ejemplo para nosotros El día de hoy Uno empieza a pelear por su milagro Cuando uno le cree Al Dios de los milagros Cuando uno es fiel Y ama al Dios de los milagros Por encima de las circunstancias Que uno esté viviendo Entre otras Porque después de los años Uno va madurando y aprendiendo Que todas las cosas Aunque no las entendamos En su momento O aunque sean difíciles De asimilar en su momento Todas las cosas Nos ayudan a bien Uno termina dándose cuenta Que aquella adversidad Que aquella dificultad Permitió que uno valorara Más ciertas cosas de la vida Que uno apreciara Ciertas personas Que no apreciaba Que uno valorara Lugares y momentos Que antes no lo hacía Y por esa razón Nosotros tenemos que ver En los milagros Una dimensión Reservada para hijos Fieles a Dios Los milagros No son para personas Desagradecidas O personas perezosas O personas simplemente Descuidadas No Yo tengo que ser sincero Con usted Los milagros Pertenecen a gente Que decide pelear Por ellos ¿Cuántos aquí Están decidiendo Pelear por milagros? Haga un esfercito más ¿Cuántos están dispuestos A pelear por su milagro? Porque si usted Usted tiene dos opciones Ve los retos Y los desafíos De la vida Como algo inalcanzable Y entonces Empezarse a quejar Y a buscar justificar El por qué no Conquistar aquel desafío ¿Por qué no Alcanzar ese sueño? Porque Dios Va a depositar sueños Y desafíos En su corazón Cosas Que para usted Son impensables Cosas que para usted Son inalcanzables Entonces usted No puede detener Que Dios va a hablar La pregunta es ¿Usted qué va a hacer Con lo que Dios Le va a hablar? Porque Dios Te va a hablar De cosas grandes Para tu vida Dios no te va a hablar De cosas insignificantes Dios no te va a hablar De insignificantes Empresas O insignificantes Conquistas Empresariales O de insignificantes Conquistas Ministeriales Dios no anda en eso Porque la naturaleza De los sueños Y los desafíos De Dios Tienen la característica De Dios mismo Y Dios es chiquitico O Dios es grande Me repite porfa Es grande Entonces ¿Cómo son los sueños Que yo le voy a confiar a usted? ¿Y cómo son los desafíos? Sea cualquier mediocre universitario Saque tres raspando Mi hijo Que es la gracia Y la misericordia De Jehová O Dios te va a retar A desafiarte A que tu tesis Sea laureada ¿Ah? A que seas el mejor estudiante De ese curso A que seas el mejor profesional Que te ganes una beca En la Universidad de Oxford En la Universidad de Harvard Que tengas unos retos inmensos O en la Universidad Cudes A propósito de todo ¿Cuáles son los sueños Y retos que Dios Te va a retar aquí A desafiarte a ti? No de usted A desafiar cosas Que para ti No son alcanzables Cosas que nunca Antes has hecho Cosas que tu familia Nunca antes Ha logrado No estoy escuchando La gente Señor Se me fueron Me lo devolves Porfa ¿Cuándo están dispuestos A escuchar la voz de Dios? No se asuste hermano No se asuste Porque hay gente Que está rechazando La voz de Dios Hay gente Que le está diciendo Quiere que coloque Una clínica Ay no, no, no Déjame con mi consultorio Así yo estoy bien Aquí Yo no quiero nada De estrés Hay gente Que no quiere estrés Déjame soltero Y ocurre que la esposa Es una bendición De Dios Pero Dijo amén Las señoras Ve Las esposas Es una gran bendición De Dios Pero hermano Es el amén Resignado Amén Amén Los grandes retos Y desafíos Vienen de parte Del Señor Y Ana No se hizo A un lado Ana Seguía Orando Y peleando Por su milagro Y decía Si Dios Me ha hablado De un hijo Yo voy a creer Por ese hijo Y cada vez Que iba a la iglesia Era un momento De pelea Cada vez Que iba A la casa De Dios Era un momento De pelea Cada vez Que ofrendaba Era un momento De pelea Y Ana Peleó Con lo siguiente Por tiempo No puedo entrar En muchos detalles Pero si quiero Enfocarme En lo siguiente Peleó Contra su limitación Primera de Samuel Uno cinco Dice Pero Ana Daba Una parte Escogida Pero a Ana Su esposo Le daba Una parte Escogida Porque amaba A Ana Aunque Jehová No le había Conseguido Tener hijos Ella peleó Con su limitación ¿Cuáles son Tus limitaciones? Ah no Pues como yo No puedo Así me quedo Como no tengo Plata Así me quedo Como es difícil Así me quedo No señor Usted va a pelear Contra su limitación En el nombre De Jesús ¿Qué es lo que Limita tu vida? ¿Cuáles son tus temores? Tú los vas a confrontar En el nombre De Jesús ¿Qué es aquello Que te dice Que tú no puedes? La condición De tu barrio La circunstancia De pobrezas Que han tenido Tu familia Tú tienes que pelear Contra eso En el nombre De Jesús Tu salud Tienes que pelear Contra esa enfermedad Tú no puedes Aceptar Simple y llanamente La limitación Como la condición De tu vida Es una circunstancia Pero no es tu condición Es una circunstancia Pero no es tu condición Porque tu condición Es de ser un hijo De Dios Eres un rey Un sacerdote Del Señor Eres un vencedor En Cristo Jesús Esa es tu condición Esa no No te confundas Pelea contra Tu limitación No dejes No dejes que alguien Más Te ponga Limitaciones En la vida Una persona Arrogante Te lo podrás Encontrar Tal vez un día Una persona Sobervia Que quiere Pontificar Por tu vida Y que te dice Usted no lo haga Usted no puede hacerlo Eso es difícil Para usted Un papá Lleno de miedos Una mamá Llena de miedos Tratando de limitar A su hijo No señor Usted iría a romper Con esos esquemas De que la gente Sueña y sueña En grande Entonces tu hijo Te dice Yo quiero estudiar En Francia Quiero estudiar En Europa Y le dices No mi hijo Eso es muy caro Eso por allá Está bien difícil Eso es muy peligroso Además usted está Muy chiquito Para ir por allá Y yo soy su mamá Y me ojo Hermosa Yo sé que hay mamás Que me van a odiar Ahora Pero luego Van a entender Lo que le estoy diciendo Porque a veces Los padres Somos los que Le ponemos límites A los sueños De los hijos Y los hijos Pueden soñar Que peleen Por su sueño Hermano A usted no se asuste Es que yo Como le voy a pagar El estudio A ese muchacho Y aquí Aquí Quien te dijo Que Dios quiere Que te endeudes Que te amarguez Que te No Dios va a abrir puertas Pero no limitemos Los sueños Tenemos que la gente Conquiste Avance Alcance Pelea Contra esa limitación Segundo Ana peleó Contra la injusticia Ella tenía Recuérdese Que el marido Tenía una Otra mujer Llamada Penina Dejémosla así Para no hablar Más de la señora Pero la vieja Esa Se la mantenía Montando Yo puedo Tener hijos Yo estoy Traje En embarazo Y tú No puedes Alguien ha conocido Alguien envidioso Alguien montador Tú tienes que Pegar contra la injusticia No te puedes Dejar limitar Y amargarte La vida Por eso Yo conozco Un solo Dios Verdadero Nuestro trino Dios Padre Hijo Espíritu Santo Y a mí Nadie En esta tierra Me va a tener Que limitar Los sueños Que ha depositado Él En mi corazón Y espero Y espero que Usted Estén En ese mismo Sentir Ay no Pero es que Esa señora Ay pero es que Ese señor Ay es que Ese jefe Ay es que Deje el miedo Hermano Usted va a pelear Con la injusticia Contra la calumnia La infamia Gente va a levantarse A decirte A decir bobadas De ti Deje de amargarse La vida Por eso Ay me dijo Ay me escribió Si no fueras Importante No diría Nada de ti ¿Por qué Sientes tú La agresión De otros Las patadas De otros En el término Figurativo Si tú sientes Patadas De otros Es porque Andas Delante De ellos Y tú Tienes que Entender eso Que muchas Personas Mediocres Según dice Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 4 Va a sentir Envidia De la excelencia De tu trabajo Y la envidia Aprenda esto La envidia No se queda Callada ¿Lo aprendió? La envidia No se queda Callada La envidia Se va a manifestar Pero usted Necesita pelear Contra la injusticia Y ser superior A eso En el nombre Del Señor Usted no sea Chismoso No sea Bochinchero No hable mal Del otro No le de codo A otro No tiene que pisotear A nadie Para usted Progresar Eso es pelear Contra la injusticia Cuando usted Es justo Está peleando Contra la injusticia Cuando usted Es honorable Cuando usted Es digno Cuando usted Es generoso Se está peleando Contra la injusticia Cuando alguien Te hace lo malo Libro de romanos Capítulo 12 Al final Dice No seas vencido De lo malo Sino con el bien Vence el mal Tienes que Aperar Contra la injusticia Así está Esperando Por tu milagro Tercero Pelea Contra el conformismo Primera de Samuel 1.8 Dice Y el cana A su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está Afligido tu corazón? ¿No te soy yo Mejor que 10 hijos? Ella pudo haber dicho Pues sí Mi esposa es maravillosa Es espectacular ¿Para qué hijos? Hay gente que se conforma Con lo que tiene Cuando sabe Que en su corazón Hay una inquietud De conquistar algo grande En el nombre del Señor Y te has conformado Estás en tu lugar De confort Y tienes que romper Con ese conformismo En el nombre de Jesús Ay no estudiar Esa maestría Eso consume mucho tiempo Yo a qué horas Yo así estoy bien Yo para qué empresa Yo gano bien El empleo que yo tengo Para qué empresa Y sabes que Dios Te ha hablado de una empresa Dios te ha hablado De una maestría Dios te ha hablado De un doctorado Dios te ha hablado De ir a la universidad Antes de conocer De Cristo Perdiste mucho tiempo Entonces piensas Que ya pasó el tiempo Ahí está la universidad ¿Por qué no estudia? No importa la edad que tenga ¿Por qué pones La edad como límite? ¿Por qué te conformas? En cuatro años Eres profesional Y creo que la cosa Es diferente Cuando te gradúas De una universidad Entonces en vez En vez de estar pensando Tanto Y quejándote tanto Vete a estudiar Te vienen nuevas Oportunidades ¿Cuántos quieren Nuevas oportunidades? Pues dispóngase Para ellas Porque las oportunidades Están buscando gente Que está dispuesta Para ellas Aló Usted puede tener 60, 70 años Ahí está la universidad Estudie Puede tener 18 Estudie Deje de perder tiempo De estar mirando Para el páramo Usted necesita Levantarse en Jesús Y tiene que pelear Contra el conformismo Contra el confort Contra la comodidad Si quiere conquistar Algo más No se acomode hermano Que los únicos Que se acomodan Son los que van Al cementerio Porque quedan bien cómodos Tres metros bajo tierra Y usted está vivo La gente que está viva Levante un grito De júbilo A ver Lo escucho Cuarto Pelea contra el egoísmo Primera de Samuel 1.11 Dice E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares Mirar a la aflicción De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieras A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navaja Sobre su cabeza Peleó contra el egoísmo Los milagros No solamente hay que pelear Por conquistarlos Sino por sostener Los milagros Pero los milagros No se hicieron Para que tú seas feliz Los milagros Hicieron para que tú Glorifiques el nombre De Dios Para que esa gran empresa Le dé la gloria a Dios Para que ese nuevo cargo Y ese nuevo puesto Le dé la gloria al Señor Para que tu ministerio Y la obra que tú haces Para Dios Le dé la gloria a Dios Para cualquier lugar Donde Dios nos ponga Le demos la gloria al Señor Y seamos muy fructíferos En ese lugar Dios no te puso allí Simplemente para que Quede el registro Que hiciste algo No, 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 no O que ocupaste un lugar No, 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 no Diga conmigo Me voy a destacar En el nombre de Jesús Dígalo fuerte Me voy a destacar Para ti O para la gloria de Dios Para quien Tiene que haber fruto Pero ese fruto Es para glorificar a Dios Y Ana dijo El hijo que tú me dieras A ti te lo consagro Es para ti El hijo que tú me das No es para mí Es para ti Te lo consagro a ti Hay gente que está pidiendo Un ascenso Pensando en él Pero que tal si usted dice Señor Si tú me das un ascenso Lo que tú me das De ese ascenso Será consagrado para ti Señor Es diferente Dame una empresa La cual consagraré para ti Dame hijos Los cuales consagraré para ti Hay gente que le da miedo Tener hijos ¿Sabe cuándo se pierde el miedo A tener hijos? Cuando usted dedica Los hijos para consagrarlos Al Señor Cuando dice Los hijos que tú me des Serán para el servicio Tuyo Señor Entonces se le pierde Los miedos a usted Se le pierde los temores A usted No y con que sostengo Un hijo Yo nunca pensé en eso A mis 27 Ya acumulaba cuatro hijos Y eso que me Me trepaba por allá Al techo Para que mi esposa No me alcanzara Pero yo nunca pensé en eso Ay con que voy a sostener A mis hijos Por pensar tanto Dejas de creer Por pensar tanto Dejas de vivir Por pensar tanto Dejas de avanzar No penses tanto Y tu hijo va a ser una bendición Y no tengas temor De nada Ni de nadie ¿Oíste? Sacarás a tu hijo adelante En el nombre del Señor Jesucristo Dios guardará La vida de ese bebé Y no tengas temor De absolutamente nada De ningún diagnóstico Todo va a salir bien En el nombre de Jesús Será saludable Será bendito de Jehová Levanta tus manos Y empieza a adorar Al Rey de Reyes Y quiero cerrar con esto Pelear por tu milagro No solamente significa Pelear Contra la limitación Contra la injusticia Contra el conformismo Contra el egoísmo Sino contra la religiosidad También Primera de Samuel 1.14 Dice Entonces le dijo Elí ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino Y Ana le respondió Diciendo No señor mío Yo soy una mujer Atribulada de espíritu No he bebido Vino ni sidra No he estado En la discoteca De la autopista Cali-Yumbo Porque ahora ya son Una iglesia Y allá ya no funciona En discoteca Ya no van a funcionar No pueden funcionar Es imposible que funcione Coma y seguimos Si no que he derramado Mi alma delante de Jehová No tengas a tu sierva Por una mujer impía Porque por la manitud De mis congojas Y de mi aflicción He hablado hasta ahora Y él respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Que otorgue la petición Que le has hecho Estaba convencido Elí El sacerdote Que la mujer estaba borracha Porque estaba orando En voz baja Porque estaba llorando Porque estaba clamando A Dios La religiosidad te juzga La religiosidad te hace sentir Que no debes de orar tanto Te hace pasar por fanático O fanática Porque te quebrantas Delante de Dios Porque hay gente que ya Las cosas de Dios Son como así Aburridoras y rutinarias Para muchos Pero para otra Es una pasión Cuando uno entra A la casa de Dios Y que alegría Estar en la casa de Dios Para muchos es una alegría Cuando él alabanza Al Señor Con todo su corazón Adoran y exaltan al Señor Para muchos Es una gran bendición Recibir la palabra de Dios Muchos la valoran Toman nota Están pendientes De la escritura Otros son religiosos Voy por cumplir No usted no sea religioso Usted vive apasionadamente Las cosas de Dios Está la palabra Me están enseñando la palabra Yo estoy atento a recibirla La adoración La alabanza Yo estoy con el Señor Me conecto con el corazón de Dios Vivo mi experiencia En Cristo Jesús Vivo mi alabanza En el Señor Hay pausas en tu vida Y tal vez Hayan habido pausas En tu vida Pero yo quiero decirte algo Hoy hay play En el nombre de Jesús Porque lo que estaba Atascado en el nombre De Jesús Lo vas a conquistar En el nombre Del Señor Jesucristo Lo vas a conquistar Te quitaste De un lugar de bendición Pero has vuelto Al lugar de bendición Vivo a repetir eso Te habías apartado Del lugar de bendición Volviste al lugar de bendición Entonces se reactiva La conquista De tus milagros En el nombre Del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo